Ya se ha curado. A ver, a ver. Seguimos con la batalla triple. Batalla triple. Oui, 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 oui. Que pase a batallar Dalen. Dalen. Ahora sí está. Una uña, una uña, una uña. Vale, güey. Vale. Que venga. Que venga. Regen. ¡Bien! Y que venga. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya una uña! ¡Ya una uña! ¿Dónde está? A ver, a ver. ¿Dónde está la gente? ¡Para arriba! ¡La mano para arriba! ¿Dónde está la energía? ¡Carajo! ¿Cómo lo dice la cuenta de tres, dos, uno, tiempo? Mira, loco, empiezo contra ti, mi amigo. Porque hoy no eres mi amigo, hoy eres más mi enemigo. Y sabes una cosa, compadre, a este no le voy a hacer ni puto caso. ¡Porque ha llegado tarde! Ha llegado tarde, tú llegas al pincho. A la firma, hermano, corita, yo como brinco. Este tiene cara de nerd, pero le explico. Tiene cara de nerd y la voz del hincho. ¡No! ¡No! Va bien tiene la cara del chito. Yo ni lo explico, le digo chitón. ¡Shell! ¡Nunca replico! La diferencia, perra, es que yo no soy leyenda. Me prefiero ser un mito. ¡Chao! Tú no eres un mito, tú eres una puta mierda. ¡Chao! Y ahora, chaval, me vas a chupar la verga. ¡Chao! El pedazo a normal. ¡Gino! Y puto radial en el valorán. ¡Oh! ¡No hay que jugar in-shan activo en mi iris! Me aquilo mano ahorita, brillo sin osiris. ¡Este juego para mí es nada que ir a kilus, pero es un diri. You see world in-bitis. ¡Oh! Yo soy world in-bitis, yo pez la sangre y eso que nunca he sido frispis. ¡Oh! Yo soy Scorpio, yo soy como el que juega al... ¡Hazelo! Como el Paquitán de Ordon, chef. Broder, ¿qué me estás contando? Pero si es que tu signo horóscopal no lo estoy preguntando. ¡Chao! Pero loco, mira, ahorita y tragas todo mi aire. Tú eres piste, yo soy alguien. Tú eres piste, tú eres aire. ¡Oh! ¿Cómo? Yo soy bueno, tú eres nadie. ¡Chao! ¡Chao! ¡Qué repeo! ¡Yo soy tu padre! ¡Hazelo! Y que no vacile en nada, os cago en su madre. ¡Hazelo! No te cagues en mi madre, es normal que ella no esté en mi casa y que en este momento trabaje. Estoy esperando a que ella venga o que me retenga para poder volver a ver su imagen. ¡Oh! Para volver a ver su imagen es un normal y no te metas con mi padre. Una cosa te voy a decir. Él está en el cielo, él me ve de aquí. ¡Oh! Me está viendo cómo estoy convirtiendo a mi hijo en free. ¡Oh! Yo a tu hijo en free, pero yo te voy a matar. Es tu viejo, está en el cielo y lo vas a acompañar. ¡Oh! 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 ¡Esta vez porque no son grandes hermanos cabrón porque están pensados! ¡Ya! ¡Oh! Si por lo menos fueran improvisados, te habrían botado y no te habrían denegado. ¡Tiempo! ¡Una huya, una huya, carajo! ¡Una huya! Mi gente, decisión del jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Voy a trabar todo el rato Vamos conectados A ver mi gente, ¿dónde estamos? Vamos activos A ver, saltando Yo, yo, yo Te lo damos 3, 2, 1 Sonido Yo, me encajó el sonido Es un eje, tú me crees de cognitivo Yo te lo digo, che Solamente he venido Pa' llenar el sonido No quiero hablar con nadie Mucho menos contigo Yo, yo, yo Suena más bonito Tú tienes que dejar de que Le sigue al sonido crónico Wow, wow, anón en la fiesta Como el ignobido Díselo Yo, bueno, estoy golpeando al chelo Lo siento ferrito Son nuestras ya golpes cósmicos Son malditos golpes cósmicos Yo te caigo como un meteoro Y te cambio el eje meteorológico Yeah Yo, yo No hay alcance Y te provoque hasta el cáncer del trópico Dale Yo, como el trópico Te mando para el trópico Tú eres un ser antróperopomórfico Este huevo para mí Queda más incógnito Yo rompo los sonidos En el panel genealógico En el panel genealógico Y con un puto retrasado Que esté aquí Me parece anecdótico He venido para cambiarte los tópicos Díselo Yo soy un hombre Un ser humanoide Yo, pero manito Conmigo no las clashe Hoy día vengo aquí Perrito ya no me rayes Y yo siempre vengo aquí Dándole los regalos Y los detalles Porque tengo sonido para ellos Yo sonido para perros De la calle Yo soy perros de la calle Yo nunca detallo Yo soy una flor de oveja Simplemente te cambié detallo Yo nunca me callo Ni me rayo No es un farol Yo vi el faro Y aún así te brillo Último Porque yo no soy perro castor Hice un trato con el zorro Por un favor Tranquilo mano Que conmigo es un error Y yo te doy más de consecuencias Y de sonidos Tiempo Y una bulla, una bulla, una bulla Y una bulla para dar Y vete Un lado, se la cuenta Tres Dos Réplica Réplica Chavales Réplica Y como dice Y como dice Tres Dos Uno Tiempo Atacar Es el ataque Pero mano conmigo Tus caras creen todos los bucaques Ok, parrito conmigo Nada es que lo faque Es atacar Y yo te ataco Metido en el empaque Te metes dentro del empaque De noche en el coche Ten cuidado con los baches Yo siempre te batallo Ni me rayo Yo nunca me callo Y te lanzo con el rayo Láser Y cuando yo rapeo Todas las ratas ya bailan Lo siento manito Estoy camino en la calle Con sandalias Lo siento manito conmigo De aquí de salas Díselo Esto es ataque en los titans Claro Estos atacos con titans Mi mente nunca cambia Yo soy el que lanza Puntas vainas Yo Quieres que date cuenta Que esto son batallas Gana el que más está quieta No el que más falla No el que más falla No el que más falla Pero tranquilo mano Que conmigo ya no la vea Es que no fallo Yo no fallo Yo de aquí te extraño Y tú pareces El personaje de San Andreas Porque soy DJ Broder ¿Qué te crees? Estoy en Marbella Bailo Lanzo Bellas Tal cosa Que vosotros nunca veis Yo Y ya se hace en Marbella Y rompiendo siempre Cereotipos Como Censella Manito Este huevón no le despega Y a mí Un vasaco Que no te pega Hay cosas que nunca pegan Y va en el brote No llega y despega Cual el cintro que Estoy del alto Del enroque Yo no he venido Solo vengo pa' rapear De mis portas botes Último Pero ahorita entiende el choque Manito Yo siento espera Que el noque Soscoque Yo siento Pokémon De ahorita Que es lo que aloque Y hoy día de nuevo Ha perdido el equipo roque Tiempo Así me gusta Que se baten Que se baten Una sangre A la vuelta De Tres Dos Uno Asa Eje Y una cuida para la tarde Tiempo Tiempo